Libra del descenso es la principal meta de Atlas, y para Monarcas, dicha situación agranda la peligrosidad del próximo rival de los michoacanos. Ellos están peleando lo que es el descenso y eso los hace más fuertes y más concentrados los 90 minutos, porque ellos no pueden dejar escapar ya puntos, y más con la victoria que obtuvo Tecos, así que va a ser un partido complicado. Creo que están obligados a atacar puntos, obligados a ganar también, podemos jugar nosotros con eso, con la desesperación de ellos, pero también no confiarnos de que va a ser un partido fácil. Tomás Boy recuerda a Juan Carlos Chávez, técnico del Atlas, como su jugador en los Canarios de Morelia, en aquella temporada donde se salvaron del descenso, escenario que hoy, curiosamente vive la pájara. Yo era un jugador azazo, jugador de selección nacional, y tuve grandes momentos con él y con muchos compañeros de él que hicieron posible que este Morelia, que dirijo hoy por tercera vez, esté en esta categoría. Monarcas y Zorro se enfrentarán el viernes por la noche en partido que significaría la salvación para los tapatíos, o la clasificación a Liguilla para Morelia.